Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana, en nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el vozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Alegre la mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones es para que amemos a Dios esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos la memoria de Santa Teresa Jesús Jornel Eibars, que es especialmente la fundadora de esta comunidad que atiende los ancianatos. Oramos por todos nuestros hermanos que están en los distintos ancianatos, especialmente en Ditama y en Sogamos. También recordamos hoy la memoria de San Luis, rey de Francia. Nació en 1214, fue proclamado rey de los 12 años. Su madre, que le había dado una sólida formación cristiana, fue su regente. Se distinguió por su espíritu de penitencia y oración, por su generosidad con los pobres y los débiles. Un gobernante sabio, justo y prudente, con mucha perfección y ascética. Debajo de su vestido de seda, llevaba el silicio de penitencia. Buscó la paz entre el Papa y el Emperador, fundó hospitales, hospicios, escuelas, e hizo una cruzada para liberar los lugares santos. Murió en el año 1270. Vamos a encomendar en este día, de manera especial, todas las intenciones que hay en nuestros hogares. Ponemos en las manos de Dios todo lo que estamos viviendo y sintiendo. Le damos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha concedido. En un momento de silencio, presentémosle también al Señor todas las intenciones que hay en el corazón. Dios ya conoce nuestras necesidades, pero es necesario hacer un acto de entrega, un acto de confianza, un acto de fe y poner todo en sus manos. Oremos en silencio con toda la fe. Gracias. 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 Oración de preparación para la Santa Misa. Oración de San Ambrosio. Amable Señor Jesucristo, yo, pecador, sin presumir nada por mis propios méritos, pero lleno de confianza en tu misericordia y tu bondad, me acerco con temor y temblor al altar de tu banquete, por eso que tengo el corazón y el cuerpo manchados por innumerables crímenes y mi inteligencia y mi boca mal vigilados. Por eso, pobre pecador oprimido por la angustia, acudo a ti, oh divinidad santísima, oh tremenda majestad, fuente de misericordia, y me apresuro a buscar la salud de mi alma bajo tu protección. Y ya que no puedo mirarte como juez, suspiro por tenerte como salvador. Te presento, Señor Millagas, y te descubro mi vergüenza, pues es que grandes y muchos son mis pecados. Por eso temo y sin embargo espero en tu misericordia, que es infinita. Mírame con ojos de misericordia, Señor Jesucristo, Rey Eterno, Dios y hombre crucificado por nosotros. Escúchame que espero en ti, ten compasión de mí que estoy lleno de miserias y pecados. Tu fuente de misericordia que emana sin cesar. Salve víctimas de salvación ofrecida en la cruz por mí y por todos los hombres. Salve sangre noble y preciosa que, brotando de las llagas de mi Señor Jesucristo crucificado, lavas los pecados del mundo. Recuerda, Señor, a tu criatura redimida con tu sangre. Me arrepiento de haber pecado y deseo aumentar mi vida. Borra, Padre Clementísimo, todas mis iniquidades y pecados, para que, purificado en la mente y en el cuerpo, merezca dignamente celebrar este santo sacramento. Y concebe que la comunión del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, que indignamente me atrevo a recibir, sea remisión de mis pecados, purificación perfecta de mis delitos, destino a mis malos pensamientos y regeneración de mis sentidos, eficacia saludable de obras que te agraden, y defensa firmísima contra las hechanzas de los enemigos de mi alma y de mi cuerpo. Amén. Oración de Santo Tomás de Aquino. Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí que llego al sacramento de tu Ingenito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor del cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Luego, Padre, a tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez. Para que así pueda yo recibir al pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominen, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y ternura, con tanta pureza y fe, con tal propósito e intención como conviene para la salud de mi alma. Padre bueno, con seme te ruego recibir no sólo el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor, sino también la gracia y la virtud del sacramento. Oh Dios benignísimo, permíteme de tal manera recibir el cuerpo de tu Ingenito Hijo, tomado de la Virgen María, que merezca ser incorporado en su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Oh Padre amantísimo, con seme que logre contemplar cada la cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, quien ahora en mi vida mortal me propongo recibir ocultos al velo del sacramento y que contigo vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen María. Madre de piedad y de misericordia, Santísima Virgen María, yo pecador indigno y miserable, acoja a ti con todo el afecto de mi corazón, implorando tu piedad para que a mí y a todos los sacerdotes que en este lugar y en toda la Santa Iglesia vamos a ofrecer el Santo Sacrificio, te dignes asistirnos con bondad, como acompañaste a tu Hijo Dulcísimo en la Cruz, para que ayudados con la gracia podamos ofrecer en presencia de la Indivisa Santa Trinidad esta hostia digna y aceptable. Amén. Fórmula de la Intención. Yo hago intención de celebrar esta Santa Misa y de consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Católica, para la alabanza de Dios Omnipotente y toda la Iglesia triunfante, para mi bien y el de toda la Iglesia peregrina en la tierra, por todos aquellos que se han encomendado a mis oraciones en general en especial, por mis padrinos y aijados, por todas nuestras familias, por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente los santos sacerdotes, por la paz y la tranquilidad de la Santa Iglesia y del mundo. Amén. El Señor omnipotente y misericordioso nos concede alegría y paz, conversión y tiempo de verdadera penitencia, la gracia y el consejo del Espíritu Santo y la perseverancia en el bien obrar. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflaman con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos te inclujo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro santo espíritu para siempre creer. A Dios, Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En el momento de silencio, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Dios ya conoce nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y es el Dios que también comprende nuestra debilidad. Supliquémosle a Él misericordia. Señor, ten misericordia en nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, compadécete. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en la alianza de tu Cristo, de entre todas las naciones te congregas incesantemente un pueblo, unificándolo por la acción del Espíritu. Conceda a tu iglesia caminar con la familia humana, siempre fiel a la misión que le confiaste, y actuar como fermento y alma de la sociedad, que ha de ser renovada en Cristo, que ha de ser renovada en Cristo, y transformada en familia de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente este mensaje. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. A ustedes, gracia y paz, de parte de Dios Padre, y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, pues su fe crece vigorosamente, y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de ustedes. Esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, por su paciencia y su fe en medio de las persecuciones y tribulaciones que están soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguen a ser dignos del reino de Dios por el cual padecen. Nuestro Dios los haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él, según la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria. Cuenten sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Porque es grande el Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Por la sonrisa de un niño. Por la gente que se quiere por el agua de los ríos. Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya. 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 En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Bien, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno de la ajena el doble que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, jurar por el templo no obligan, jurar por el oro del templo sí obligan. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tenga la onda de sentencia. Padre bueno, te damos gracias por estar presente en nuestras vidas. Gracias por darnos hoy una nueva oportunidad. Gracias por permitirnos hoy despertar y contemplar la luz de un nuevo día. Todo lo ponemos en tus manos, amado Señor, ya que para ti nada es imposible. Padre amado, te suplicamos con humildad que manifiestes su poder en nosotros y en nuestras familias. Regálanos, señores, a luz que guíe nuestro caminar. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Llama mucho la atención en esta segunda carta de San Pablo a Timoteo. Como hace una alabanza a Dios y da gracias porque hay signos especiales en la comunidad. Dice debemos dar continuas gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Pues su fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de ustedes. O sea, la fe que crece vigorosamente y el amor mutuo. Estos son dos elementos que son fundamentales dentro de la comunidad. Y en sí, cuando se vive la fe, una persona de fe, pues va a cambiar las realidades. Lo que escuchábamos al inicio con este rey, que es San Luis, el rey de Francia, que fue educado por su mamá de una forma muy especial en el camino de la fe. Una sólida formación cristiana y eso lo hizo a él una persona de penitencia, de oración, su generosidad con los pobres, con los débiles, un gobernante sabio, justo y prudente, con mucha perfección y ascética que se la pasaba haciendo penitencia. Pero eso fue porque la mamá le enseñó el camino de Dios. De lo contrario, podría haber sido un rey muy terrible, despiado, con ansias de poder, que oprimiera a la comunidad para que le dieran a él. Mejor dicho. Bien sabemos que el camino de Dios, y especialmente el camino de la formación cristiana, es un camino exigente, que requiere renuncias, y muchas renuncias, a muchas cosas que no están bien. Pero es fundamental reconocer que el camino de Dios definitivamente debe transformar nuestra forma de ser. Dice también, esto hace que nos mostremos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios, por su paciencia y su fe en medio de las persecuciones y tribulaciones que están soportando. Ese es un signo muy especial. Menciona la paciencia. La paciencia que es la ciencia de la paz. Que nada nos ponga de mal genio. O sea, que uno nunca se ponga de mal genio por nada. Esa es la paciencia. Nunca ponerse de mal genio. Es un reto grande. Y más a nosotros, que nos cuesta esa parte, que a veces somos de un temperamento muy fuerte. Nunca ponerse de mal genio. Eso es lo que se llama un carácter fuerte. El temperamento es lo que viene con uno. Vamos a simbolizarlo como cuando le ponen la temperatura con un termómetro. Temperamento, la temperatura. Lo que viene con uno. ¿Sí? Hay cosas, hay rasgos en la genética que se transmiten. Hay muchas cosas que se transmiten desde nuestros padres. Y puede ser que uno sea de un temperamento muy fuerte, que reacciona fuerte. Pero hay una cosa que se llama el carácter, que tiene que ser más fuerte y que doblega el temperamento. Ese carácter fuerte es nunca ponerse de mal genio. Esto es difícil. Esto es difícil. Este es un reto de los más grandes que nosotros tenemos que afrontar. Nunca ponerse de mal genio. Jamás. Por ninguna circunstancia. Nunca. De las cosas más difíciles, pero en las más necesarias. Y eso es sumamente importante. Nunca ponerse de mal genio. Nunca. Y alaba la paciencia y su fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que están soportando. Y es que efectivamente, cuando lleguen los momentos de crisis, es cuando más se pone en riesgo, se pone en juego nuestra fe. Los momentos de crisis fuertes en nuestra vida. ¿Cuánta gente en un momento de crisis pelea con Dios y termina diciendo Dios no existe? ¿Dónde está Dios? Dios no me escucha. ¿Por qué Dios no me escucha? Eso pasa. Y sabemos que nuestro mundo es una realidad. Pero aquí alaba su fe en medio de las persecuciones y tribulaciones. Y dice, así se pone en manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguen a ser dignos del reino de Dios por el cual padecen. Y dice, nuestro Dios los haga dignos de la vocación. Y con su poder lleva a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. O sea, el poder de Dios es lo que nos da la gracia de llevar a feliz término. Todo buen propósito de hacer el bien, la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él, según la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. O sea, ese estilo de vida que brota de Dios, que es el estilo de vida de la fe, es lo que San Pablo está alabando y por lo cual da gracias a Dios en la iglesia de los tesalonicenses, que es algo muy hermoso. Y que ese testimonio, pues ojalá se dé en todos nosotros, porque estamos invitados a dar ese testimonio. Ahora, en contraposición a estas alabanzas que San Pablo hace a los tesalonicenses, junto con Silvano Timoteo, viene ahora en este capítulo 23 de San Mateo, los halles de Jesús hacia los fariseos y los escribas. Y pues esta palabra no era solamente para los fariseos, se aplica para nosotros hoy, cuando tenemos actitudes similares a las que tenían en ese momento los escribas y los fariseos. Y pues tenemos que mirar hoy, con sinceridad, con sinceridad, con sinceridad, ¿qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Con sinceridad, con sinceridad, con sinceridad, tenemos que decir, Señor, yo reconozo que sí, yo fallé. Pues miren esas palabras de Jesús. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ahora, ¿cómo se puede aplicar esto? Primero que todo, cuando uno, por ejemplo, no le gusta ir a misa, no le gusta ir a misa, no quiere, se pone mal genio si le dicen que vaya a misa. Pero el gran problema es cuando llega el momento en que tampoco deja ir a la esposa, porque quién sabe qué va a hacer allá con, con quién va a ser infiel. Que no le faltará que diga, claro, es que va a verse con el sacerdote porque es infiel con el sacerdote. No faltará que lo diga, es que hay casos donde ha pasado. Ni va a misa, ni deja que vaya, porque sus celos, no deja que la esposa vaya a misa, porque quién sabe qué más va a hacer. Y claro, los hijos, ¿qué hacen? Ven el ejemplo y aprenden. Y pues los niños no aprenden a ir a misa porque no ven eso en los papás. Esa es una realidad. Entonces, ni entra, ni deja entrar. Ni entra porque no le gusta, no quiere las cosas de Dios. Ni deja entrar. No deja que los niños vayan a catequesis. Tiene un niño que ya está creciendo, ya tiene cinco, seis años, ocho años, nueve años, diez años. Y no lo deja bautizar. No, no, que esperemos que el niño tenga quince años. Con eso hacemos en un solo, en un solo bloque, primera comunión, bautismo, confesión y confirmación. Y así nos sale barato todo. Sí, porque así hay casos. Así hay casos. Hay niños que dejan hasta los quince años para bautizarlos. Y después llegan a las parroquias a rogar y a suplicar que por favor les dejen hacer todos los sacramentos un solo día. Pero eso lo hacen que para ahorrar supuestamente, pero con intenciones que no son buenas. Decía Monseñor Misael, cuando él veía casos así, en que el niño va a ser la primera comunión, va a ser bautizado, primera comunión y confirmación. Decía, es como si nosotros dejáramos al niño todo el día sin comer. Y a las seis de la tarde le servimos el caldo, chocolate, huevos, después todo el plato fuerte del almuerzo con sopa y después otro plato para la cena. Es como si le trajamos todos los platos ahí sobre la mesa y le llenamos con diez platos distintos de lo que fue el desayuno, lo que es el almuerzo y lo que va a ser la cena. Para que coma todo de una vez. Pero eso lo mismo decía, no, si va a ser la primera comunión, si se va a bautizar, bueno, primero la catequesis para el bautismo y se bautiza. El otro año la catequesis para la confirmación y al final hace, para la primera comunión y al final hace la primera comunión. Y el otro año una catequesis entera de un año para la confirmación. Y eso es importante, no, no, que una catequesis y ahí incluimos todos los sacramentos para que ese día haga primera comunión. Bautismo, bautismo, confirmación, todo. Pues guías ciegos nos va a decir el Señor. Guías ciegos, ni entran ni dejan entrar. No le gusta ir al templo y tampoco deja que los demás vayan al templo. Y eso pasa en nuestro mundo y mucho, mucho. Ahora, cuando dice también, ni entran ni dejan entrar, pues cuando enseña un camino de pecado. Por ejemplo, le enseña a su hijo a robar. Porque tristemente en nuestro mundo hay gente que hace eso. Enseñan a sus hijos a robar. Enseñan a sus hijos a hacer las cosas mal. Entran en camino de pecado. Le enseña a su hijo a hacer trampa. ¿Sí? Hacer trampa. Ni entra ni deja entrar. No entra en el camino de conversión y de salvación y no deja entrar. Así que su hijo también se vuelva ladrón, como el papá. ¿Sí? Eso es delicado. Eso es delicado. Cuando uno enseña el camino del mal. Qué cosa tan delicada. Cuando uno se para ante Dios a dar cuentas. Ahí sí las cosas son a otro precio. Y esto es muy fuerte. Porque eso se vive hoy. Dice. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito. Y cuando lo consiguen, hacen digno de la gente al doble que ustedes. Un prosélito que era. Los prosélitos son las personas que están entrando en el camino de ser judíos. Así que están haciendo como su catecumenado para ser judíos. Es el prosélito, uno nuevo que se hace judío. Que era de otra religión, budista, hinduista, musulmán. Pero se hace judío. Ese era un prosélito. Y dice que recorren tierra y mar para buscar un prosélito. Para ganar un nuevo adepto a su fe. Y dice, después lo hacen digno de la jena, el doble de ustedes. Por la hipocresía. Me siguen a ser hipócritas. Y esto es fuerte. Hay de ustedes guías ciegos. Que dicen, jurar por el templo no obliga. Jurar por el oro del templo se obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más? El oro del templo o el oro o el templo que consagra el oro. También dicen, jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ciegos. ¿Qué es más? ¿Qué es más? La ofrenda o el altar que consagra la ofrenda. Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Ya sabemos que inclusive Jesús nos va a decir de una forma también muy clara que no es bueno jurar. O sea, si hay que jurar en momentos, claro. Si usted tiene que ir como testigo ante un tribunal, claro que tiene que hacer el juramento. Y el juramento es jura decir la verdad y nada más que la verdad. Claro que sí. Pero en lo cotidiano, ¿sí? Donde no es necesario que juremos, es mejor no jurar. Dice Jesús, si es sí, pues diga que sí. Si es no, pues diga que no. No tiene que decir no, es que le juro por Dios, que tal cosa, para tapar todo, para mentir. No es el camino. No jurar. En ningún momento jurar. Y es un punto que es clave. Ahora, en este proceso, tenemos que reconocer que todos tenemos esa tentación del fariseísmo. De aparentar cosas, pero tener cositas guardadas. Que ante la gente, la opinión de la gente, todo muy bueno, muy santo, muy bien. Pero, en el corazón, hay sentimientos, cosas negativas. Y eso puede pasar en nuestro mundo. Nos pasa y a muchos. Que podemos llevar una vida doble. Llevar una vida doble. Que somos unos cuando estamos en el templo, muy juiciositos, muy santicos. Pero, cuando salimos a la calle, somos otros. Y en la casa somos terribles. Y gritamos, y decimos groserías, y hacemos mucho daño. Ah, pero cuando está allá en el templo, es un santico. Esos antitestimonios son nefastos. Un día hablaba con una muchacha que decía que se había alejado de Dios. Porque veía a la mamá, y que pues, la mamá hacía muchas cosas de prácticas de piedad. Muchas cosas. Esa mamá estaba siempre en el templo, y participaba de los grupos de la parroquia y todo lo demás. Pero en la casa era terrible. O sea, en el templo era una santa paloma. Pero en la casa era terrible. Y era persona que traía, llevaba chismes, hacía sus comentarios, sus críticas destructivas. Una persona envidiosa, una persona muy violenta, muy grosera, que maldecía a sus hijos. Cada nada los estaba maldiciendo, y que malditos, y que no sé qué más cosas. Pero allá la veían en el templo muy juiciosa. Decía la muchacha, eso que decía mi mamá, ni siquiera será cierto. Porque mírela, el que no la conozca, decía, el que no la conozca, que la compre. Y aparentaba ante todos santidad. Pero, cuando llegaba el momento de demostrar cómo era su vida en la casa, eso era una cosa nefasta. Una cosa, por cierto, muy grave y muy delicada. Y era el estilo de vida de esta señora. Hizo que su hija se alejara. Ni entró, ni dejó entrar en el reino de los cielos. Entonces, estas son cosas muy delicadas, muy fuertes. Son cosas que hay que saber manejar con mucha prudencia. El estilo de vida nuestro tiene que ser en santidad. Dice el Señor, sean santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Capítulo 19 del libro de Levítico. Sean santos para mí, porque yo el Señor soy santo. Y los elegí entre las naciones, para que sean míos. Sean santos como yo el Señor soy santo. Entonces, cuando el Señor nos dice, sean santos para mí. Nos está invitando a que no seamos santos por apariencia. Porque nos vean. Sean santos como yo el Señor. Sean santos para mí. Implica un estilo de vida según Dios. Sean santos para mí. No porque nos vean. Sino solamente para Dios que ve y conoce el corazón. Que conoce las intenciones más profundas. Lo más escondido. Porque aquí caras vemos, pero corazones no sabemos. Y este es un punto clave. Fundamental. El estilo de vida de Dios. El estilo de vida de Jesús. Debe reflejarse en nosotros. El estilo de vida en santidad. No de apariencias. Porque pues nosotros en este mundo podemos aparentar y más aún. En este mundo podemos vivir. Sin que nadie se dé cuenta de las cosas que hacemos en lo escondido cuando nadie nos ve. Pero hay un gran problema. Un día vamos a pararnos ante Dios. Y sale todo. El día del juicio va a salir todo. Todo estará ahí patente. Todo. Y no podemos decir, no Señor, yo no sabía. Dios sí sabe que hay en el corazón. Dios sí conoce qué cosas estamos ocultando. Guardando. Por eso es tan importante renunciar a ese estilo de vida en la hipocresía. Es muy importante. Ser de una sola pieza. No que somos unos cuando estamos en el templo. Y somos otros en el momento de hacer negocios. Es muy importante vivir ese proceso. Y es el proceso de la conversión. Tarea que dura toda una vida. El proceso de nuestra sincera conversión. Es una tarea que dura toda la vida. Toda la vida. Y es la invitación que Dios nos hace hoy. Vivir esa santidad. Vivir esa santidad. No dejarnos llevar por las cosas del mundo. Sino vivir la vida de la fe como debe ser en plenitud. Todo lo demás vendrá por añadura. Te amo a la nación que nos dé esa gracia. De empezar una vida nueva según Dios. Empezar una vida nueva en el camino de la fe. En el camino de la santidad. Y cuando la muerte nos visite. No tengamos nada que esconder. No estemos afanados de que se va a descubrir todo. Estamos tranquilos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso. Así sea. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Bendito sea, Señor, Dios del universo para este pan. Fruto de la tierra y del tramo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo para este vino. Fruto de la vida y del tramo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor recibe a tu mano el sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien de toda su santa iglesia. Acepta complacidos y de los dones que te ofrecemos. Recibelos con bondad y haz que tu iglesia, nacida del costado de Cristo dormido en la cruz, obtenga constantemente de la participación en este misterio, su santidad, de manera que en ella siempre viva y responda dignamente su fundador Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia, nos dice como me de ahora tu hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que nos siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu hijo, reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana En el cielo, Hosana Hosana, Hosana En el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena Tomó pan de bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comad todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío Y Dios mío De el mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será armada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es el misterio de la fe Cristo nos redimió Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Por eso Padre Santo Al celebrar el memorial de Cristo tu Hijo nuestro Salvador Al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia En la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor Ser contados ahora y por siempre Entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comungamos Vivificanos con tu Espíritu Padre Omnipotente Por la participación en estos misterios Y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco Con nuestro Obispo Edgar Aristizábal Quintero Con todos los Obispos Prevíteros Y ya conocí con todo tu pueblo Haz que todos los fieles de la Iglesia Sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe Y se consagren plenamente al servicio del Evangelio Concedenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres Para que participando en sus penas y angustias En sus alegrías y esperanzas Les mostremos fielmente el camino de la salvación Y con ellos avancemos en el camino de tu Reino Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la paz de Cristo Especialmente oramos por todos los familiares Nuestros que han partido de la eternidad Por todos los fieles difuntos De manera particular Encomendamos a nuestra hermana Lady Alejandra Sandoval Avellaneda Y a todos nuestros seres queridos Que han partido a la eternidad Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y darle la plenitud de la vida en la resurrección Padre bueno te amo y gracias Por tantas bendiciones que nos has concedido Ponemos en tus manos nuestras familias Ponemos en tus manos el bienestar de nuestros hogares La unión Ponemos en las manos de Dios A todos nuestros seres queridos Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedernos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Con los apóstoles y los mártires Con San José Con Santa Teresa Jesús Fernet Y en comunión San Luis de Francia Y en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor Nuestro Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedle la paz en nuestros días Para que ayudamos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que diste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedes la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternamente un saludo de paz La paz hay con todos Amén Dios que nos bendiga a tu espíritu Amén Oh cordero, cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Oh cordero, cordero Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Este es el Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo Hechosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Una palabra tuya va a estar para esta mañana El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Padre bueno, creemos con todo el corazón Con toda el alma y con todas las fuerzas Que estás presente en este santísimo sacramento Aunque no todos podamos recibirte sacramentalmente Te suplicamos que vengas a nuestro corazón A través de la comunión espiritual Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos Renovado Señor por el sacramento de tu Hijo Te pedimos que hagas fecunda la acción de tu Iglesia Por la cual revelas sin cesar a los pobres La plenitud del misterio de salvación Y los llamas a formar parte especial de tu Reino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concedele Señor el descanso eterno Brie para ellos la luz perpetua Concedele Señor el descanso eterno Brie para ellos la luz perpetua Descansen en paz Así sea Un agradecimiento sincero a todos ustedes por su oración Ya estamos esperando fecha de cirugía Todavía no sabemos cuándo nos lleguen Entonces les pido el favor que me acompañen en su oración Para que sea pronto esa fecha Y lo ponemos todo en las manitos de Dios A continuación tenemos la oración de laudes Para quienes deseen acompañarnos El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus familias Permanezca para siempre Amén La alegría del Señor y nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día, feliz semana para todos Que Dios le siga bendiciendo Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Himno de laudes Dejado ya el descanso de la noche Despierto en la alegría de tu amor Concéeme tu luz que me ilumine Como ilumina el sol No sé lo que será del nuevo día Que entre luces y sombras viviré Pero sé que si tú vienes conmigo No fallará mi fe Tal vez me esperen horas de desierto Amargas y sedientas Más yo sé Que si vienes conmigo de camino Jamás yo tendré sed Concéeme vivir esta jornada En paz con mis hermanos y mi Dios Al sentarnos los dos para la cena Párteme el pan, Señor Recibe Padre Santo nuestro ruego Acoge por tu hijo la oración Que fluya del espíritu en el alma Que sabe de tu amor Amén Tenga la onda de sentarse Por la mañana escucharás mi voz Debe entenderse de la resurrección de Cristo Salmo quinto Oración de la mañana De un justo perseguido Decimos juntos A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Señor, escucha mis palabras Atienda mis gemidos Haz caso en mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío Por la mañana escucharás mi voz Tú no eres quien ame la maldad Ni el malvado es tu huésped Tiene en tu presencia A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Detestas a los malhechores Destruyes a los mentirosos Al hombre sanguinario y traicionero Lo aborrece el Señor A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Pero yo por tu gran bondad Entraré en tu casa Me postraré ante tu templo santo Con toda reverencia A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Señor, guíame con tu justicia Porque tengo enemigos Alláname tu camino A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz En su boca no hay sinceridad Su corazón es perverso Su garganta es un sepulcro abierto Mientras halagan con la lengua A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Que se alegren los que se acogen a ti Con júbilo eterno Protégenos para que se vienen de gozo Los que aman tu nombre A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Porque tu Señor bendices al justo Y como un escudo lo rodea a tu favor A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En el principio, diciendo Por la mañana escucharás mi voz A ti te suplico, Señor Por la mañana escucharás mi voz Dice el Señor de Efesios 1.3 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Cántico del primer libro de las Crónicas Capítulo 29 Solo a Dios, honor y gloria Decimos juntos Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre Israel Por los siglos de los siglos Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder La gloria, el esplendor, la majestad Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra Tú eres el Rey y soberano de todos Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso De ti viene la riqueza y la gloria Tú eres, Señor del universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y comportas a todos Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias Alabando, tu nombre glorioso Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo De los siglos Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso Dice San Mateo 3.17 Viene una voz del cielo que decía Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto Salmo 28 Manifestación de Dios en la tempestad Decimos juntos La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es poderosa Hijos de Dios, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria y el nombre del Señor Postrados ante el Señor en el atrio sagrado La voz del Señor es poderosa La voz del Señor sobre las aguas El Dios de la gloria hace oír su trueno El Señor sobre las aguas torrenciales La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor descoja los cedros El Señor descoja los cedros del Líbano La voz del Señor es poderosa La voz del Señor es potente La voz del Señor es magnífica La voz del Señor descoja los cedros El Señor descoja los cedros del Líbano La voz del Señor es poderosa Hace brincar al Líbano como un novillo alzarión como una cría de búfalo la voz del Señor es poderoso la voz del Señor lanza llamas de fuego la voz del Señor sacude el desierto el Señor sacude el desierto de Cadej la voz del Señor es poderoso la voz del Señor retuerce los robles el Señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria la voz del Señor es poderoso el trono del Señor está encima de la tempestad el Señor se sienta como Rey Eterno el Señor da fuerza a su pueblo el Señor bendice a su pueblo con la paz la voz del Señor es poderoso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo la voz del Señor es poderosa lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses si alguno no quiere trabajar que tampoco coma porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que vienen desconcertados sin trabajar nada pero metiéndose en todo a esto les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan vosotros hermanos no descanséis de hacer el bien palabra de Dios te alabamos Señor decimos bendito el Señor ahora y por siempre bendito el Señor ahora y por siempre solo le hizo maravillas bendito el Señor ahora y por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bendito el Señor ahora y por siempre cántico de Zacarías el Mesías y su precursor decimos juntos bendito sea el Señor Dios nuestro bendito sea el Señor Dios nuestro bendito sea el Señor Dios de Israel porque habéis citado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas bendito sea el Señor Dios nuestro en la salvación que nos libra a nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham bendito sea el Señor Dios nuestro para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días bendito sea el Señor Dios nuestro ya teniendo te llamarán profeta del Altísimo porque irá delante al cielo a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados bendito sea el Señor Dios nuestro por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace en lo alto para iluminar a los que ven en tiniebl en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz bendito sea el Señor Dios nuestro gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bendito sea el Señor Dios nuestro proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo concédenos Señor tu Espíritu concédenos Señor tu Espíritu concédenos Señor un día lleno de paz de alegría y de inocencia para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpio de pecado concédenos Señor tu Espíritu que vaya a nosotros la bondad tu bondad y haga próspera las obras de nuestras manos concédenos Señor tu Espíritu muéstranos tu rostro propicia y danos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege concédenos Señor tu Espíritu mira como hondada cuando se han encomendado nuestras oraciones y enriquecenos con toda clase de bienes concédenos Señor tu Espíritu en un momento de silencio presentemos al Señor todas las intenciones que traemos en el corazón concédenos Señor tu Espíritu terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tú también hágase tu orden en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de carne perdona nuestras ofensas oremos tu gracia Señor inspire nuestras obras la sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como su fin por Jesucristo nuestro Señor amén oración de acción de gracias después de la Santa Misa oración de Santo Tomás de Aquino gracias te doy Señor Dios Padre todopoderoso porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia has querido admitirme a la participación del Sacratísimo Cuerpo de tu Ingenito Hijo te suplico Padre Clementísimo que esta Sagrada Comunión no sea para mi alma ocasión de castigo sino interacción saludable para el perdón que sea armadura para mi fe oscuro para mi buena voluntad muerte de todos mis vicios externo de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad paciencia verdadera humildad y de todas las virtudes sea perfecto dociendo mi cuerpo y de mi espíritu firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles y serenidad en las tentaciones unión perpetua contigo mi Dios verdadero Señor por Jesucristo nuestro Señor Amén Invocaciones a nuestro Santísimo Redentor Alma de Cristo Santificio Cuerpo de Cristo Sangre Sangre de Cristo Inglaterra Agua de Cosa de Cristo La Ambre Pasión de Cristo Convórtame Oh mi buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas escóndeme No permitas quemar parte de ti Del enemigo malo Defiéndeme Hablar en mi muerte Llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos salve y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Oblación de sí mismo Toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad Todo lo que tengo y poseo Tú me lo diste a ti Señor lo torno todo el suyo Dame tu amor y tu gracia que esto me basta Amén Amén Oración para pedir a Dios todas las gracias Atribuye el Papa Clemente XI Creado Señor fortalece mi fe Espero Señor asegura mi esperanza Te amo Señor y inflama mi amor Yo me arrepiento Señor aumenta mi arrepentimiento Te adoro como el primer principio Te deseo como último fin Te alabo como bienhechor perpetuo Te invoco como defensor propicio Dirígeme con tu sabiduría Refríename con tu justicia Consuéleme con tu clemencia Protédeme con tu poder Te ofrezco a Dios mío mis pensamientos para pensar en ti Mis palabras para hablar de ti Mis obras para hablar según tu voluntad Mis trabajos para padecerlos por ti Quiero lo que tú quieres Lo quiero porque lo quieres Lo quiero como lo quieres Lo quiero mientras lo quieres Te ruego Señor que alumbre mi entendimiento Abrace mi voluntad Purifique mi cuerpo y santifique mi alma Llore las iniquidades pasadas Rechace las tentaciones futuras Corriga las inclinaciones viciosas Cultive las virtudes que me son necesarias Conséleme Dios mío amor a ti Odio a mi ego Celo del prójimo Desprecio del mundo Hazme obedecer a los superiores Atender a los inferiores Faurecer a los amigos Perdonar y amar a los enemigos Venza el deleite con la mortificación La ira con la largueza La ira con la mansedumbre La avaricia con la largueza La tibieza con el fervor Hazme prudente en los consejos Constante en los peligros Paciente en las adversidades Humilde en las prosperidades Haz Señor que sea en la oración fervoroso En la comida sobrio En el cumplimiento de mi deber indirigente En los propósitos constante Conséleme que trabaje para alcanzar La santidad interior Modestia exterior Conducta eficaz Proceder regulado Que me aplique con diligencia A domar la naturaleza A corresponder a la gracia A guardar tu ley Y merecer mi salvación De haber conocido Dios mío Cuán frágil es lo terreno Cuán grande es lo celestial y divino Cuán hombre es lo temporal Cuán duradero es lo eterno Dame que me prepare para la muerte Que teme al juicio Que evite el infierno Y que obtenga la gloria del paraíso Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración a la Santísima Dice María Oh María Virgen y Madre Santísima Acabo de recibir a tu origen Y a tu hijo Mi Señor Jesucristo A quien en tu ser Inmaculado engendraste Y alimentaste A quien abriaste en tus brazos Maternales Vengo a ti con humildad y amor A pedirte que me enseñes Amarlo con un corazón Como el tuyo Y ofrecerle a la Trinidad Santísima En culto suprema Adoración Para tu honor y gloria Por todas mis necesidades Y las del mundo entero Tengo pues madre Que manténgase el perdón Entre todos mis pecados Las gracias abundantes Para servir a Cristo De todo corazón Y el don de la perseverancia Final Para que pueda Alabarlo contigo Por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María Llena de gracia Señor es contigo Bendito tú eres Entre todas las mujeres Bendito tú eres Entre Jesús Santa María Madre de Dios Fue por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Un agradecimiento sincero A todos ustedes Por acompañarnos En esta oración El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Permanezca para siempre Amén La alegría Del Señor Y nuestra fuerza Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Feliz día Feliz semana Para todos Dios les pague